¡Hola chicas! ¿Cómo están? Por aquí hoy es sábado y estuve comprando, estuve en la tienda comprando esta maceta preciosa, me encanta. Y sembrando estas flores, aquí también puse estas preciosas, miren. Estas dos de acá, les cuento, me las regaló mi amiga que vino a darme las condolencias, pero les cuento, las tengo que guardar por las noches porque aún el clima no está bien caliente, en la madrugada baja 3 grados, 6 grados, entonces no, mucho frío hace, aún está bien caliente chicas, pero ya está bien bonita y les cuento. Y también quería hacer una decoración en la entrada afuera, en la frontera de mi casa bonita, pero creo que la hago en estos días que esté mejor el clima, porque ahorita está chicas bien, bien frío, hay viento, va a llover, entonces ya también va a llover y no, no esté, no, no, no sé, aún no me siento bien, bien para grabar un video así de decoración. Voy a esperar unos días, que salga el sol, está feo el día hoy. Están preciosas estas flores en color amarilla, chicas, y por aquí nos hemos salido a la parte de afuera, estamos haciendo limpieza, mi esposo está limpiando las ventanas, chicas, no me deja porque dice que le da miedo, me vaya a caer. Yo limpio la parte de abajo y él está limpiando la parte de arriba, primero las ha estado lavando y luego pasándoles Windex para que queden así bien briocitos estos cristales. chicas, por aquí estamos con mi amor sacando el barbecue, arreglando, no está tan bonito el día, ha estado lloviendo temprano, pero ya queremos hacer aquí unos steaks, unos bistecs. chicas, por aquí estoy limpiando mi mesa, mi esposo por ahí está haciendo unos bistecs a estar lluviendo, miren, pero ya paró, ojalá que ya no llueva, chicos, y salga el solcito. Hola, chicas, por aquí mi amor está preparando una carne a la parrilla, le llamamos nosotras, aquí está. Miren, hoy, hoy por aquí ha estado lloviendo toda la mañana, miren, el día está bien nublado y ya, espero ya no llueva y salga el solcito, chicas. Por aquí también estuve poniendo esta silla para sentarme, aquí me voy a ir a traer un cafecito. chicas, por aquí me estoy preparando una ensalada de lechuga, le he puesto tomate, pepinillo y le estoy poniendo aquí zanahoria rallada, miren, me voy a comer con un bistec a la parrilla, que mi amor ha estado preparando. Y también le voy a poner salsita, pimienta, y aquí le voy a poner, no le pongo, no le voy a poner nada de aceite, chicas. Este es limón, así nomás, con salsita, y listo. Aquí estoy disfrutando mi carne a la parrilla, chicas. Voy a ponerle un poquito de sal a esa partita, así, así, miren, está saliendo el solcito por aquí. Chicas, justo nos entramos cuando empezó a llover. Está lloviendo. Hola, chicas, ¿cómo están? Ay, miren, ya está saliendo. Está orquídea. Miren, esta recién ha salido, ve. Ay, qué preciosa. Y acá hay otra que también tengo estas dos que van a salir. Ven, esta y esta de acá. Pensaba que no iban a salir, miren. Todavía está húmeda. Está preciosa, me encanta esta orquídea. Miren, aquí tengo dos que van a salir. Miren, por ahí estuve haciendo esa decoración en mi chimenea. Puse ese pajarito, esos candelabros con esa piña y así se ve, chicas. Por aquí estoy yo, miren, viendo televisión. Ahí está esa jarrita con flores. Estoy mirando mis orquídeas preciosas, preciosas. Mi esposo está trabajando en la parte de abajo, chicas. Y yo aquí mirando unos videos. Y también editando mi video. Por aquí ya son ocho de la noche, mis amores. Pero se puso bien clarito. Estaba que llovía y ahorita sí que se puso bien bonito el día de nuevo. La noche ya. Ya no es día, es noche. Pero acá, como les digo, oscurece bien tarde en verano, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Por aquí y yo. Pasando café. Por aquí voy a preparar unos panqueques. Este ya está preparado. Por aquí, chicas, le voy a poner este plátano. Bien madurito. Tengo unos que no están tan... feliz domingo, chicas. Ya se me cayó el café. Por aquí, hoy es domingo. Y estoy preparando mi desayuno. chicas. Chicas, por aquí. También voy a comer fresas, mandarinas y este panqueque. con platos. Voy a ponerle otro poquito de manteca. Voy a ponerle otro poquito de manteca. ¿No quieres que hay yogur? No. No lo hago. No lo hago para ustedes. No sé, no le tengo mal si lo estoy conmigo. No lo hago para ustedes si state andrés. aquí los tres con mi hijita espero tengan un bonito día domingo por aquí el día está bien bonito tenemos muchas cosas que hacer también el día está bien bonito chicas miren por aquí les voy a mostrar ahí ha crecido todo esas flores amarillas no son buenas, mi esposo por ahí está cortando el gras ven ahí está cortando el gras voy a hacer un video voy a decorar la frontera de mi casa la frontera de mi casa la entrada ya la decoré ahora es la frontera, la parte de afuera ahí está cortando el gras el día está bonito está un poquito nublado creo que va a llover ya le pregunté al google y dice que va a llover ojalá no llueva para poder hacer mi video miren ahí está todo eso esas todo eso amarillo no debe de estar ahí dice mi esposo no sé eso hace que dé alergia chicas todo el avance qué bonito qué bonito que se ve ya cortadito y también tienen que cortar mi esposo la parte de atrás ya sacó todo eso ven allá el vecino no tiene así aquí está mi amor en el vapear la parte de atrás por aquí mi amor estuvo cortando ya el gras todo el gras bien cortito está nublado no hay sol quería grabar un video de decoración pero chicas no sé hace frío y va a llover es mejor esperar voy a esperar ya está bien cortadito aquí el gras ven acá esta es la parte de afuera así quedó bonito bonito y esto creo que es aquí se ha caído es grasa esto chicas por aquí estoy sacando estas miren estas que son para poner macetitas afuera quiero pintarla quiero pintarles una pintadita en color blanco qué opinan voy a limpiar aquí he sacado ya para pintar ya los limpié y le he sacado esta que dice welcome que va colgadita aquí porque si no si la pinto no se va a mirar y con esta pintura que la compré en Walmart me costó 9 9.99 miren en color blanco voy a pintarla en spray chicas así cuando ustedes no quieran gastar miren nomás con un este de este frasco de pintura y listo 30 20 31 22 23 24 24 De aquí le paso otra más Y listo Tampoco tiene que quedar perfecto chicas Voy a dejarlos ahí que sequen Y luego Lo centro Miren chicas aquí yo tengo esta otra Pero no la voy a pintar Quiero así negrita esta no está tan oxidada Tan feita Aquí siempre la estoy usando esta canastita es preciosa Miren la voy a poner afuera Estoy dejando todo listo Para decorar la parte de afuera Aquí en navidad le pongo esferas En otoño le pongo calabazas Ahorita le voy a poner unas flores aquí Miren esto aún es de otoño Ahí está Es real Chicas por aquí le voy a dar la segunda pasada Así nomás rapidito Del lado donde más se aprecie Chicas por aquí mi amor está preparando un arroz chaufa Y así es como pasamos este fin de semana Hoy es domingo Mi hija me va a cortar por aquí el cabello Espero les haya gustado este vlog Gracias por todo su apoyo Que tengan mañana un feliz inicio de semana Los quiero mucho Besitos Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias.